Damos comienzo a la sesión de pleno de 3 de junio, son las 13.30. Carlos. Primer punto en el orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Tenéis algo que comentar? Habíamos comentado del penúltimo párrafo y el antepenúltimo, donde pone, quiero dar un mensaje de ánimo y felicitar a la presidenta, que creemos que un pleno no se tiene que convertir en esto, en un tema de agradecimientos y demás, porque se nos va a convertir en un mitin político, como si yo ahora dijese, pues le doy la enhorabuena al secretario de organización y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ramón Azorri, por archivar la querella de Vox, o sea, creemos que eso no tiene cabida aquí en un sitio en el que venimos a otras cosas. Entonces, eso... Es contra la relación de gastas, ¿eh? Vale, vale, de acuerdo, pues entonces nos ha... Pero es que esto es la relación de gastas. Vale, pues entonces nos ha... Se relató, conforme se dijo, ahora bien, si tú quieres hacer una queja diciendo que crees lo que acabas de decir, que crees que en el pleno no se debe formular estos sitios de agradecimiento, que en el pleno no se les quita o eso, ¿te parece? Vale, vale. ¿Ya, Héctor? Sí. Entonces, la damos por aprobada. Segundo punto, aprobación del expediente de liquidación y cuenta general 2020. Según la ley foral de administración local, las cuentas son redactadas por intervención y se someten, que me corrija Maite, a informe a la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio. Como la Comisión Especial de Cuentas la realizamos el 8 de marzo, cumplimos con la fecha, ¿no? Y posteriormente son expuestas al público en los 15 días siguientes por si quieren formular alegaciones. Luego se someten a estudio del pleno para que, en su caso, sean aprobadas antes del 1 de septiembre, como estamos también 3 de junio. Sometemos a aprobación las cuentas de 2020. ¿Votos a favor? Sí, sí, todos. Tercer punto, aprobación del plan del control tributario 2021-2023. Los ayuntamientos, como sabéis, estamos obligados y como medida para evitar el fraude fiscal de todos los tributos municipales a colaborar con la hacienda foral mediante la aprobación de un plan municipal de control tributario. Hace especial hincapié en el IAE, en el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasa por utilización privativa de mino público, etc. Sometemos también a aprobación el plan de control tributario, aunque tengo entendido que lo tenemos que aprobar sí o sí. ¿Por qué es el tributario, sí, sobre el mando yo, pero el mando que hemos establecido a alguien que se le llama a los tributarios, para que cuando vaya a la casa a la ciudad, a favor del ayuntamiento, o a la autorización? Dos votos a favor. Se nos da el responsable al alcalde, contra el mar y la hacienda. Cuarto punto. Aprobación, venta de parcelas en polígono industrial, ampliación de actividad. Conocido el interés de Cebolla Sola por la compra de la parcela en polígono industrial de 2.550 metros, se procede a comunicar a Ode, anterior propietario de los terrenos, que la parcela revierta al ayuntamiento y se le devuelve la parte aportada menos el 20% como importe de fianza. El precio del terreno son 12 euros el metro, de acuerdo a la última venta y no siendo inferior al valor fiscal establecido en la última ponencia de valoración. Entonces, aprobamos la venta de parcelas en polígono industrial. ¿Votos a favor? Se faculta a la alcaldía para llevar la sustentura. Sí, eso. Me comentó Maite que por decreto de alcaldía se podía aprobar, pero bueno, por el importe, ¿no? Por la razón de la alcantía, pero hemos tenido sin su costumbre de que aunque complete a la alcaldesa... Someterlo al pleno. Quinto punto, aprobación inicial de la ordenanza de conductas cívicas. Con el objetivo de regular el comportamiento cívico de vecinos y visitantes se propone esta ordenanza y, por otra parte, las conductas incívicas, como vemos, que también obligan a un gasto público que, en cuanto a labores de limpieza, mantenimiento y demás, que se podría dedicar a otros gastos y contribuir con ello a una mejor gestión del dinero público, pues proponemos esta ordenanza que ha redactado Secretaría. Y, bueno, también decir que el objetivo del mismo a sí mismo es la protección de los bienes públicos y de los espacios visibles en la vía pública, aunque sean privados. Entonces, me ha comentado Maite que... Sí, y vamos a pedir pasarlo a otro pleno por varias razones. Bueno, lo primero, consideramos que es importantísimo y hay que hacerlo sí o sí, pero ha habido un error a la hora de pasarnos la documentación, no teníamos el que sea hecho definitivo por un error. Entonces, lo acabamos de recibir hace media hora y luego que también nos gustaría participar en redactarlo, entonces pedimos a ver si se puede pasar al próximo pleno y así se puede trabajar. Podemos hacer un pleno extraordinario con la otra ordenanza que tenemos prevista, la de ayudarse al emprendimiento y la de... que esa sí que había contado con Cristina, porque creo que tenemos que tratarlo... está como era más técnica y la había redactado Secretaría, me parecía a mí que... Sí, pero así nos da tiempo de echarle un vistazo si... Que si nos la pasaba, pues le echamos un vistazo a todos y la aprobamos. Entonces, nos quedarían tres ordenanzas, podemos hacer un pleno extraordinario y aprobar las tres. Muchas gracias. Pasamos, si queréis, a ruegos y preguntas y termino con los informes. Vale. Teníamos, sí, varias preguntas. Una de ellas es en las piscinas, que se van a abrir en diez días, nueve. Hay un reglamento, una ordenanza que hay que cumplir en lo que llamamos el césped, pero querríamos saber quién la hace cumplir, porque año tras año nos... Claro, como concejales, yo creo que a todos los que estamos aquí, la gente viene y te dice oye, ¿qué está pasando esto? ¿A quién me tengo que dirigir? Y no hay una figura que haga cumplir esa normativa, el decirle a alguien esto está mal o te tengo que sancionar o queríamos saber, a ver, si existe esa figura, quién es y si no, si se va a crear. Con el comportamiento de... Sí, sí, para controlar el comportamiento de la gente en lo que es el césped. Pues en principio creo que este año no va a haber, por lo que me comentaron el otro día, no va a haber problemas de aforo, con lo cual el problema de estar controlando el aforo ya no será tal y para el resto de... bueno, hemos decidido también no abrir las duchas, aunque nos dan... pues porque complica todo el mecanismo bastante. Y... ¿qué más haría falta cumplir? El tema de las distancias, que seguramente tampoco... Yo creo que ya lo que más se refiere esto, yo creo que es el tema de distancias en la zona... Sí, por ejemplo, yo que sé que hay unos críos jugando al balón y no se puede, o quién es el que tiene que decirles no, o si soy reincidente, va a haber una sanción o no... Porque los socorristas no son. Este año no, no. Bueno, los socorristas se tienen que ocupar también del vaso. No, y del control también un poco del césped. Creo que no. Entiendo que sí. No, yo pregunté el año pasado al coordinador a Miguel y creo que solo tienen autoridad en lo que es el vaso. El año pasado sí que era así. El año pasado... Pues hay que mirarlo bien porque yo creo, le comenté a Miguel el año pasado, no lo puedo asegurar, pero creo que solo tienen control en lo que es el vaso. Es decir, de la red hacia el agua. Entonces, ahí hay... No sé, si son ellos... Este año ya lo preguntaremos, pero en principio el año pasado eran ellos. Y este año, pues me imagino que... Si no está antes, ya preguntaremos. A ver si... Porque la persona que se dedica al control de accesos y demás, antes siempre era la ROA, ¿no? La que llevaba el control de... Sí, pero es... Ah, y la persona de mantenimiento también. Sí, pero entonces eso debería quedar muy claro para eso, para que imponga autoridad, para que los protocolos ya... Vale. Luego, hemos visto que se ha anunciado ya el tema de la ludoteca de verano, que está a punto de empezar. Y está incluido los precios y demás, pero querríamos saber si hay una empresa designada ya que lo va... Porque está todo tan cerrado ya que querríamos saber si hay una empresa que se vaya... Que se sepa que la va a organizar. Pues creo que Estibaliza había contado con los mismos del año pasado. ¿Te puedes explicar ella? Sí, nos pasaron presupuestos dos empresas y programa. Y lo estuvimos valorando Miguel y yo y ya nos hemos decantado por una empresa. Ya está definida. Además, luego nos mandaron... Nos pasaron cuando acabe la ludoteca un informe de cómo ha ido, de lo que ha funcionado o lo que no. Y creemos que... Bueno, si queréis os lo puedo pasar para que lo veáis. Pero de los dos proyectos que presentaron, hemos elegido el mejor. ¿Qué empresa es? O2. O2. Vale. O2. O2. El 2 en número no, todo en letra. O2. Luego, en el anterior pleno hablamos, supongo que te acordarás, Sergio, del tema de las casas que hay en ruinas. Dijisteis que habíais pasado una circular o aviso. ¿En qué punto está? ¿Se ha avanzado algo? Pues hay algunas que están en obras, otras están en venta, que se les estaba retrasando un poco por temas de documentación, porque ya sabes que la mayoría de estas son de muchos propietarios y a la hora de partir y tal... Y ahora estamos con otra que, bueno, aquí a lo mejor por protección de datos no lo puedo comentar, pero ya te comentaré la situación en la que estamos con esa otra. Vale. La Junta de Gobierno Local, yo creo que esto es ahora más, Maite. Hay un plazo, o sea, se tiene que reunir cada X días, porque es que la última Junta de Gobierno Local, el acta no sé si ya tenemos, de enero hasta la de mayo. No ha habido, no ha habido. Ahí, eso hay unos plazos, o ha pasado algo. Sí, que ha habido una situación en el ayuntamiento que no ha conformado con hacer, juntar con el Gobierno Local. Entonces, no había asuntos y... Bueno, que tengo que contestar yo hoy. No, ya, pero... Ya, pues supongo bien. La primera de esta noche, que en el plazo de 10 días... Vale, no, 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 no. Alguna vez también le he comentado, hemos comentado de hacer alguna... Pero sin que haya temas para tratar, nos parece un poco... Vale, sin más. Hacerla por hacer también. Al pasarse licencias y esto, o la Junta de Gobierno Local, que hacerlas hacia la alcaldía, pues tienes que juntar, esperar. Oye, que el expediente que está en publicación, si habéis visto, en el mismo sesión, se da la actividad y la licencia de obras, porque si no, se llena de retrasar a la obra. Vale. Y para acabar, hemos oído, no sabemos seguro, y por eso vamos a preguntar, ¿se ha contratado a alguien para la publicidad del Ayuntamiento? No sabemos quién es, eso quién lo paga, porque no hemos visto en los presupuestos, no sabemos para el tema de las redes sociales... No, es el tema de comunicación. Como comentamos, en los primeros plenos, bueno, si fue Carlos o me preguntaste quién llevaba las redes sociales, quién llevaba el tema de comunicación y tal, decidimos contratar, tuvimos tres presupuestos, y decidimos contratar a una empresa que se llama Aldavea. ¿Cómo? Aldavea. Y contratamos, pues porque al final tampoco... ¿Aldavea? Aldavea. Bueno, tampoco hay ningún contrato, ¿no? Vamos pidiendo trabajos y conforme vamos pidiendo trabajos nos van pasando facturas que casi todos los meses son, si no es importe similar, el mismo. Porque tampoco nos parecía bien que lo lleváramos o lo llevaba yo o lo llevaba Fran, porque pudiera parecer un poco más imparcial, aunque nunca se ha colgado nada ni se ha hecho nada como partido político, pues nos parecía más correcto que lo llevara una empresa externa. Vale, pues en principio no hay ninguna. En los informes de la alcaldía no sé si quería explicar Félix cómo va el tema de la parcela de los terrenos de la ganadería fustiana taurina, por si quieres explicar cómo va el procedimiento y en qué punto estamos, lo vas a explicar mejor que yo. Bueno, pues en principio ya hablemos con los titulares de las fincas que había que desafectar para lo que era la ampliación del terreno de fustina taurina y ahora pues el tema está ya en Pampola para un cambio de uso, para que lo puedan terminar de cerrar y los animales tenerlos en mejores condiciones. Y a la vez que se hace esto también, los hermanos Magallón tenían otro pedazo que también se ha solicitado el cambio de uso para que las dos ganaderías prácticamente estén regularizadas. Cuando conteste el departamento pues sabremos si nos aplican el cambio de uso, ¿nos aplican o qué vamos a hacer? De momento es lo que tenemos. Vale, no tenemos fecha todavía para Pampola. Bueno, como ya sabéis se instalaron varios desfibriladores y estamos pensando en, aparte de la formación online que nos proporciona la empresa, en una formación para ocho personas, que nos han pasado un presupuesto para que obtenga la titulación ocho personas, estamos pensando un poco cómo hacerlo para que sea siempre pues en algún, en alguna de los vecinos que viva cerca de un desano. Y aparte además se han ofrecido varias enfermeras y a otras les hemos pedido el favor para hacer unos cursos de manejo, para que al menos los vecinos sepan qué hacer ante una situación de emergencia o qué es lo que hacer antes de que lleguen los servicios de emergencia con los de esa. Estamos en ello ahora porque estamos pidiendo los muñecos para hacer la práctica más real y en cuanto tengamos algo ya lo comentaremos y lo publicaremos. Luego decir también que hay otras dos empresas constructoras que ya llevamos cuatro que se han interesado por los terrenos que revirtieron al ayuntamiento en la calle Tielmes y demás y que bueno, ahora estamos pendientes de sacar un pliego con toda la información siempre asegurándonos de que esas empresas van a acudir al pleno. Hay cuatro empresas. Hay cuatro empresas que se han interesado, pero realmente les hemos comentado que tienen que pagar una fianza para todos los gastos que supone la publicación y la redacción del pliego y demás, pero hasta la fecha ninguna de las cuatro ha aportado esa fianza. Luego queremos licitar sobre todo la urbanización del vial L1 del polígono, que es un proyecto que ya estaba desde el 2019 en el ayuntamiento y queremos licitarlo próximamente porque ahora han salido además unas ayudas de industria que intentaremos acogernos a ellas, lo que es el proyecto, lo que es la dirección facultativa y la ejecución de la obra. Luego también se solicitaron memorias para unas ayudas que había en el colegio y para polideportivos. De momento nos han contestado de la del colegio que estamos en lista de espera. Estamos desestimados para la sustitución del cuadro eléctrico y el alumbrado público. Y para el polideportivo, para lo mismo, para el cuadro y para la sustitución de luminarias, de las pistas. Y luego, bueno, esto creo que lo comenté ya en el anterior pleno y si no lo comenté en la anterior junta de gobierno, los proyectos que hemos encargado para, primero el plan parcial de la zona donde va a ir el centro de interpretación de Bardenas, la puerta sur Bardenas, porque tenemos que hacer una, hay que hacer un plan parcial para dividir lo que es la parcela nuestra y la que cedemos, los terrenos que cedemos a Bardenas. Otro para la rehabilitación de la primera planta del espacio joven, pues para darle un uso, como comentamos, más adecuado a los tiempos y sobre todo para aprovecharlo de una manera más efectiva. Hemos visto que tenemos varios edificios públicos en desuso o con poco uso y queremos darle un giro para salas de estudio, biblioteca, formación y demás. Otro para el albergue que tenemos previsto en la zona también de Bardenas y del parking de autocaravanas. Todos estos proyectos se supone que están redactándolos. Hemos solicitado cada uno a un técnico, a un ingeniero o a un arquitecto, dependiendo de, del tipo de obra inversión que era. Y no sé si me dejó algo, Chechu. Ah, sí. Pues que quería comentar que ha contactado con nosotros una empresa que se dedica a la digitalización del suministro de agua y que en un primer momento vamos a estudiar lo que nos ha ofrecido un proyecto piloto de montar en principio unos 10 contadores de agua y hacer esto, a ver, hacer una prueba si funciona esto, que en realidad ¿en qué existe? Se ponen los contadores de agua, se pone una antena, el pueblo se divide en varias partes y es, por ejemplo, cuando toca pues apuntar los contadores, eso más o menos es como con los contadores de luz, que son todos digitalizados. En un primer momento vamos a ver, ellos se dedican también a buscar fugas. Fugas en las tuberías y eso en un primer momento sí que lo van a hacer. Para ver cuántas fugas hay, la empresa al final hace todo este estudio y te saca una tabla pues tienes tantas fugas. Te da exactamente la ubicación de la fuga, cómo es la fuga, si es grande, si es pequeña, si vale la pena hacerla en un corto plazo o se puede esperar. Y pues eso, que de momento vamos a estudiar las cosas y más adelante igual lo podemos hacer porque sí o sí por ley, por ley que cada 12 años hay que cambiar un contador de agua. Y a partir de, creo que era en 2017 que ya queda poco, hasta 2022 los contadores sí o sí hay que cambiarlos. Esto ya se va a estudiar a ver que por cargo de quién y cómo se va a hacer. Y estamos en eso. Han hecho en varios pueblos esto. Los estudios de las fugas del agua lo han hecho en Cascante, en Sintrénigo, en Funes, en Valterra también han hecho. Lo primero es esto que a ver cuántas fugas tenemos por el pueblo, desde cuándo. Y pues claro, al final, la reparación de las fugas la vamos a reparar nosotros, la brigada. Y eso es. Bueno, pues no tengo ya más asuntos que tratar. Le quería preguntar a Chechu. Y a ciencia cierta van a dar con la fuga, si tenemos fuga. A ciencia cierta. Vienen con aparatos que te mide hasta el diámetro de la tubería, la profundidad y los litros por segundo o por hora. Te dan, por ejemplo, se pierde 5 litros por segundo. Se hará una fuga, digamos, media. Se pierde 30 litros por segundo, ya es burro. Y te salen sacando una tabla con las fugas. Eso ya lo podíamos hacer nosotros también. Pero en tu punto puedes hacerlo exacto. Él te dice aquí. Tú lo puedes hacer. Lo digo porque ya me comentó Justino, joder, que veía. Pues igual es más fácil poner un contador en la tubería general y a final de año hacemos un computador de todos los contadores y el que pase por la general es el agua que ha salido del depósito, por decirlo de alguna forma. Y luego sabremos lo que estamos tirando al suelo. Mira, te doy un ejemplo. También digo, eh. Te doy un ejemplo. En Sintruénigo han encontrado casi 50 fugas. De estas 50, 4 o 5 que eran gordas. El tío me ha comentado que había una fuga desde hace más de 20 años. Que todo el mundo decía, bah, que aquí está encharcado desde siempre, de toda la vida. Y resulta que a X metros de profundidad ha habido una fuga desde las tuberías del año 50 y tanto. Por eso estamos hablando de una búsqueda más exacta. Que ya se estudiara en comisión cuando... Sí, ahora veremos. Que te hace la tabla, te deja la lista, tienes tantas fugas. Pues ya tú... Que me parece bien, porque al final el agua... El agua lo pagamos todos. Y es un bien de primera necesidad, que no podemos estar tirando agua... Y esa agua es potable. Por eso, por eso, porque esa agua de boca, que es... Sí. Agua, que es muy difícil ya de conseguir. Por eso. Vamos a ver... Vamos a hacer una comisión y... Vale, vale. Bueno, pues sin más asuntos que tratar, damos por final en cada sesión. Gracias por ver el video.